Gloria al Señor Él siempre ha querido hacernos el bien Por eso debemos alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo Creo que vamos a ir de inmediato a la palabra del Señor Tenemos un tema relevante que nos compete y a la vez en gratitud al Señor Y vamos a leer allá en el Evangelio según San Marcos capítulo 1 verso 32 al 34 Dice la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Cuando llegó la noche, luego que se puso el sol Le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados Y toda la ciudad se agolpó a la puerta Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades Y echó afuera muchos demonios Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocía Vamos a orar Padre en el nombre de Jesús Oramos delante de tu presencia en esta preciosa hora Bendíganos a través de esta palabra Muchos sean sanados, confortados, animados En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén y Amén Tenemos un título para esta palabra, mis amados Y este título es Aún en tus noches tristes Jesús puede hacer un milagro Puede que haya tenido una noche triste O tal vez una madrugada amaneció triste Por su problema, por su adversidad Y usted sabe muy bien y está consciente Que solamente el Señor le puede ayudar Porque a veces Dios permite que lleguemos a un límite Y también que nos sintamos como que no hay salida Hemos ido a un lugar, hemos ido a otro lugar Hemos utilizado hasta nuestra forma Para poder solucionar nuestro problema Llámese económico, llámese de la salud En el hogar, con el hijo La economía Gloria al Señor Y ha visto que no hay salida Y eso le ha llevado a una espera Y a la vez también a un poco de tristeza Pero te tengo una buena noticia Mi amado hermano Gloria al Señor Porque aquí dice la palabra de nuestro Dios Que muchos fueron sanados Hubieron milagros Hubo una respuesta de parte del Señor Cuando se puso el sol Cuando llegó la noche Gloria al Señor Tal vez muchos de aquellos que llegaron al Señor Ahí Estaban, gloria al Señor Triste, obviamente que todos los que están enfermos No van a tener una sonrisa de 100 a 100 Siempre hay una pincelada de tristeza Y un pensamiento Señor O alguien que me podrá ayudar Lo bueno Que en este momento Esta es la buena noticia Que el Señor estaba ahí Esperándolo Gloria al Señor Después que nuestro Señor Había sanado A la suegra de Pedro Se dirigió a estas personas Y es por eso dice que cuando llegó la noche Luego que se puso el sol Le trajeron todos los que tenían enfermedades Y también los que estaban Endemoniados Hay enfermedades que son producidas por el campo biológico Gloria al Señor Hay enfermedades que Se van dando en la vida Por la heredad también de la misma familia De la sangre de la familia Otro por nuestra propia imprudencia En vivir En servir nuestros alimentos Que a veces no son adecuados Que son saturados en grasa En sales Azúcares Y eso ha producido también un deterioro Y una enfermedad a nuestro cuerpo Por nuestra imprudencia Por eso cuando vamos al médico El médico Nos vuelve nuevamente A una vida saludable Hay personas que se sanan también Con la ayuda del Señor por supuesto Pero hay otras que se van restaurando su salud Simplemente tienen que Ver Una comida que le haga mucho mejor Gloria al Señor Una alimentación con Muchas vitaminas Menos Con menos grasas Con menos colesterol Y muchos se van recuperando Bendecido Bendecido en nombre del Señor Pero hay enfermedades Que las produce también el enemigo La fuerza del mal Pero dice la palabra del Señor Que El Señor sanó a muchos Que estaban ahí enfermos Gloria a Dios Si los trajeron Y los mismos que los trajeron Creían que Jesús los podía sanar Tal vez esta gente Tal vez esta gente ya En su mente Su corazón no tenía esperanza De tanto tal vez esperar Porque aquí En el tiempo Cuando vino el Señor Había mucha gente De muchos años Esperando un milagro La mujer del flujo de sangre 12 años El paralítico de Betesda 38 años 38 años Gloria al Señor Y tal vez Cuanto tiempo llevaban Esta gente esperando Salud Y tal vez Había abuso Muchos Se aprovechaban Aquellos médicos En aquel entonces Hay médicos Que son buenas Personas Y ayudan Pero hay otros Que no Que solamente ven el signo Del dinero Y se aprovechan De la gente Y Dios ve todo eso Y tarde que temprano Les va a cobrar La boleta Aquellos que hacen mal Y se aprovechan De la gente Dándole esperanza Cuando a veces Ya no hay esperanza Gloria en nombre del Señor Así que importante Amados amigos Gloria al Señor Que el Señor Pueda obrar En esta hora Ese milagro Que usted Anhela Que usted desea Que usted Tal vez Le cuesta creer Pero para Dios No hay nada Absolutamente Nada Imposible Porque todas las cosas Son posibles Para Dios Pero para nosotros A veces Cuesta Creerlo Cuando pasa el tiempo Y no viene La respuesta Dios Se hace cargo De nuestras vidas Gloria al Señor Tal vez Ha tenido un día triste Un día difícil Un día De dolor Un día O una noche Que a veces No quisiera Que volvieran Esas noches Pero quiero decirte Tengo esta noticia Para usted Que Dios puede hacer Un milagro En este día En este momento O en esta noche O en esta madrugada Que viene Dios puede hacer algo Dios no se ha olvidado De usted Dios Continuamente Pudo atender A mucha gente Enferma A mucha gente Endemoniada A mucha gente Con problemas El Señor Los atendió Con amor Con buena solicitud Con buena disponibilidad Y hoy también El Señor Puede ayudarle Hoy el Señor Puede hacer esa sanidad Puede hacer ese milagro Llámese cualquiera Sea su necesidad Pero Dios Está presto Dios está Solícito Para poder Ayudarle En esta situación En esta situación Mi amado Gloria al Señor Amén Por eso dice la palabra Y sanó a muchos Que estaban enfermos De diversas enfermedades No importa su enfermedad No importa cuan grave Se haya tornado La enfermedad Y usted viene pidiendo Un milagro Usted viene clamando Al Señor Ahora No descartemos Que A quien quiera el Señor Se lo puede llevar Enfermo O no enfermo Gloria al Señor Por eso Pablo decía Sea que viva De Cristo soy Y sea que muera También de Cristo soy Gloria al Señor Cuando no es un momento De ir a la presencia Del Señor todavía Dios puede hacer Ese milagro Dios puede hacer Eso que usted está esperando Gloria al Señor En su economía En su familia Ese milagro Que usted espera Que solamente el Señor Ni un asistente social Ni el alcalde Ni a veces Ni el pastor Puede ayudarle En esa área Solamente Cristo Puede ayudarle Por eso Amado Hoy es el día Para usted No importa Que haya pasado Una noche triste Que haya llorado Y le haya Le haya dicho Al Señor Hasta cuando Señor Gloria al Señor Y usted dice Ya no aguanto más Con esta situación Ya no sé Que hacer Señor Si tú me ayudaras Las cosas cambiarían Las cosas serían Diferentes Señor Pudieras atenderme En esta hora Señor De seguro Que el Señor Lo atenderá ¿Por qué? Porque Dios es bueno Y para siempre Su misericordia Naúm capítulo 1 Verso 7 Dice que Jehová es bueno Aleluya Al hombre Al hombre que está En angustia Y conoce Aquellos que en él Confían Gloria al Señor No ha renunciado A tu fe No ha renunciado A lo que usted Está viviendo Bueno Gloria al Señor Hoy puede ser Tu milagro En esta mañana En esta tarde En esta noche El día de mañana Cualquier día El Señor Puede obrar Esa maravilla Ese milagro A favor de su vida Mantén tu fe Mantente alabando A Dios Gloria al Señor Porque el enemigo Vendrá a decirte No Que no es posible Que no se puede Que Gloria al Señor Que Dios No lo va a hacer Que usted es indigno De recibir eso Pero no le crea Las mentiras al diablo Créale a la palabra Del Señor Que Dios sobrará En esta hora Padre eterno Maravilloso Dios Te rogamos Por aquellas vidas Que esperan un milagro Que han sufrido Que están tristes Que cada noche Señor Se acuestan Pensando Que van a amanecer Tal vez sin vida Al otro día Pero han amanecido Con vida Porque hay esperanza Te pido Que les toque Te pido Señor Que obres milagro En sus cuerpos En su economía En su familia Cualquiera Fuere su necesidad Padre En el nombre Del Señor Tu palabra Lo dice Que todo lo que pidiese En oración Creyendo Lo recibiremos Obra milagro Toca los corazones Liberta a los cautivos En esta hora Reprenda Toda obra El enemigo En el nombre Del Señor Amén Y Amén El Dios de paz Le guarda Le bendiga Y pueda recibir Por la fe Su milagro En el momento De Dios